Muy contento, muy ilusionado de hacer bien las cosas, trabajar al 100%, adaptarme lo más rápido posible también a mis compañeros y al sistema de Tomás. Bien, bastante bien, creo que traje buenos refuerzos, se armó bastante bien y yo creo que para luchar lo que todos queremos, que es el campeonato. Sí, como dice la experiencia, están saliendo jóvenes de muy buenas cualidades, que bueno que les está dando la oportunidad de tomar y bueno, como dices, se va a conjuntar eso y sabemos también de la gran calidad que tiene el equipo y te digo, también nosotros venimos a sumar y a ganarnos un puesto y trabajar duro.